y la policía en el barrio Santa Fe de la localidad de de Mártires. Vámonos telefónicamente con nuestro compañero Cristian Sandoval, quien se encuentra en el lugar. Cristian, cuéntenos de qué se trata este operativo. Ana María, Jesús, muy buenos días. Pues a esta hora, efectivamente, están reunidos operativos en un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y el jefe de la Fiscalía, exactamente en el centro de Bogotá, de Bogotá, en las Caracas, con calle 22. Es importante resaltar que durante este operativo se han incautado muchas veces papelitas de bazooka, marihuana, entre otros superpacientes. Es un edificio céntrico de aproximadamente seis pisos. Y también es importante decirle a los televidentes que es una olla que, según los vecinos, llevaba aproximadamente más de cinco años funcionando en este barrio. Algo curioso que tiene esta olla, o que tenía esta olla, es que para poder entrar, tiene que evitar explosivos, ya que tenía, estaba con fuerzas reforzadas en acero. Y también hay otros grupos en concreto muy grandes que no han podido ser tumbados. Es la información que se registra en este momento desde el centro. Continúen en el estudio. Cristian Andoval para Valencia y Colombia.